Y el coro va así, a ver... Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Ese es el coro que vamos a hacer juntos, ¿sale? Me siento feliz de vivir en Michoacán, donde yo nací, donde yo crecí y donde mis hijos han de ver lo que yo vi. Por eso es que nunca me marcharé de aquí. Siguiendo los ríos, bellos lagos conocí, caminando fui y mucho aprendí. De toda la gente que a mi paso encontré, de mi tierra hermosa mucho más me enamoré. De oriente a poniente y de norte a sur, son resplandeciente en un cielo azul. Michoacán me dijo la historia y aquí se forjó el sueño de gloria que nos cobijó. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. 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 Por toda la costa de mi lindo Michoacán, en agua de mar mi piel se bañó. Subiendo la sierra cual gaviota yo volé, y en tierra caliente ya de pronto me encontré. Fue en aquel museo del pueblo de Apatzingán donde encontré con tanta emoción lo que el gran Morelos de su puño escribió. Esos sentimientos que gritaba la nación por ellos luchó, por ellos murió y la libertad él no se llevó. Por eso y por más se los digo yo que aquí en Michoacán la patria nació. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Desde todo el mundo llega gente a Michoacán, ¡Felices están y tristes se van! Yo no me entristezco cuando sé que partirán porque estoy seguro de que pronto volverán. Como mariposas que llegan del Canadá que vienen y van así volarán O como el pelicano llamado Borrego vuelven cada año a traer su bendición Nuestra tradición es un gran grisón que funde la historia con arte y amor Corián, 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 el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, Michoacán, el alma de México es Michoacán. Michoacán, el alma de México es Michoacán, el alma de México es Michoacán.